Hola buenas, mi nombre es Paula Báez, cocinera de CESO de Tres Peces, desde acá de Valparaíso. Vamos a preparar una receta que es una albacora al pilpil y acompañada con un guiso de papas y cochayuyo. Las papitas, cebolla, el cochayuyo que ya lo tenemos remojado y cocido y el cilantro. Vamos a agregar el ajo picado, los anillos, el ají color, un poco de orégano, un solo toque de comino. Por acá tenemos las papas cocidas, aquí vamos a agregar el cochayuyo que ya tenemos cortado. Vamos a agregar un poco de merengue, un poco de sal y finalizamos con cilantro. Para hacer la albacora necesitamos el aceite de oliva, el ajo, la albacora, el ají cachocada y al final un toque de mantequilla. Cargamos los ajos, el ají cachocada y un poco de mantequilla para finalizar. Una vez que la mantequilla ya es más de temperatura y se cumple con todos los ingredientes, estamos listos con la preparación.